¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos juntos? Hola Perdón ¿Alguna entrevista dijiste? Sí, después de la primera Que estuvo muy buena No, no la recuerdo, perdón De hecho te tenía en algún lado Pero pensé que habías hecho alguna tira de Cris Morena O algo así, algún bolo Me hubiera encantado Ah, sí Para Huérfano quizás no Porque eran todos rubios Dicen que el disco es el más personal que hiciste Ah, bueno Qué bueno, sí, sí ¿Y la película fue un éxito de taquilla? Sí, le fue increíble Estamos contentos Salió Galaglia Lo conozco Grabé con él ¿En serio? Qué bueno Hicimos una entrevista Y se va a copar en mi película Ah ¿En serio? No Está pasando un mal momento Y quiere probar cosas nuevas Ahí va Él es muy copado Sí, y vos también Ah, gracias Primero los petizos En general Medio rancios de energía ¿O no? No, no es que somos medio rancios Yo creo que hay algo de Del bajito Como de sacar pecho Como acá estoy Nos tienen que ver De cierto Como sacamos pechito Acá estoy Es un poco esa actitud La que capaz ves de los enamitos ¿Cuándo te diste cuenta Que te tenías que comer el mundo Si querías perseguir Tus más altos sueños? ¿Lali? Bueno De muy Sí, bien Qué buena la pregunta Bueno, de chica Yo empecé muy, muy, muy niña En una serie de Cris Morena ¿Viste? Y nada Yo me di cuenta ahí Que me gustaba la narguita Entonces empecé como A meterle fuerte Y ahí te das cuenta Bueno Este es mi sueño ¿Y alguna vez El peso de la mirada Del otro Digamos la gente El público Dijiste como Ay, me están destruyendo No, no me importa nada ¿Nada? Buena energía siempre ¿En serio? Recibo la buena energía ¿Y la mala? Doy buena energía Culo Guau Sí, la mala en el culo Qué bueno Yo hice un cortometraje Y actúan grandes figuras Pero me encantaría Que Lali Expósito Tremenda cantante Participe con una canción Ah, pensé que me estaban diciendo De actuar Digo Pero vos no sos más Más cantante Que actriz No, yo actúo Toda la vida Ah ¿Actuás bien? Porque es una película Con muchos matices Hay comedia Hay drama Hay acción Bueno Se baja un mensaje Pero es cuestión Perdón Sí Sí ¿Qué hacés? ¿Qué? No No, me voy a estar jodiendo ¿Me estás jodiendo? ¿Qué pasó? Estoy actuando pelotudo ¿Entendés? Sí Ay ¿Entendés? No, me agarró un calazo Bueno No, porque No, está bien No, no No, está bien Un poco que tú hagas Ay, la puta ¿Qué pasó? No, no se me laburó la gama ¿Qué pasó? Ay, Dios, no me hagan mal No, no me toques ahí Que tengo Estoy actuando pelotudo Está bueno Está bueno Está muy bueno Sí, ¿sabés? Sí, me siento como en un casting Igual es raro No, está bien No era la idea Yo, perdón Te tenía más como Superestrella de la música Escuchá, además de 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 todo esto que hacés De la peli que querés ser todo ¿Vos sos soltero? ¿Qué? ¿Sos soltero, Martín? No estoy en pareja ahora Y nunca estuve ¿Y qué haces este fitness, Martín? Me veo con mis viejos ¿Por? Bueno, a lo mejor podés Suspenderles Y O sea, podríamos hacer algo ¿Y por salir? Sí, claro Así te diste cuenta ¿De qué? De que me gustás Me parecía un poco Pero no Estoy actuando pelotudo ¿Entendés? Sí Es que me miré así Yo Estoy actuando Yo también estaba actuando Pelotuda Estaba actuando Bueno, ¿querés estar? Sí, dale, dale Después te pasa el número De mi representante Así arreglas el taller Chau Bueno Se abre para afuera Lali Espósito Lo que pasa es que hay que desalojar al estudio Dale Vamos Yo también Igual si querés Suspendo con mis viejos Y nos vemos Cuando quieras Chau 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 Gracias por ver el video.